Vamos Colombia Y una tarde en la montaña Voy cantar el corco bajo Y una tarde en la montaña Voy cantar el corco bajo Y vi tejiendo la araña Sus redes sobre dorado Y vi tejiendo la araña Sus redes sobre dorado ¡Sorazo! También cantaba algo al polo Al amanecer el día También cantaba algo al polo Al amanecer el día Tú que me mirabas solo Con eso me entretenía Tú que me mirabas solo Con eso me entretenía ¡Oye Andy! ¿Y cómo cantaba ese pájaro? ¡Vuelve a ti! ¡Vuelve a ti! ¡Vuelve a ti! ¡Rica cumbia! Cantaba la gajineta También la pava con gona Cantaba la gajineta También la pava con gona La perdiz que vive inquieta Y la suiris que da las horas La perdiz que vive inquieta La suiris que da las horas ¡Oye Roselito! ¿Y cómo es que cantaba la pava con gona en la montaña? ¡Oye Roselito! ¡Vamos bailando contigo Sabroselito, mi negra! ¡Pígete! ¡Pígete! ¡Pígete!